para ver la reacción de la sirena al leer en los comentarios de los suscriptores del día que fuimos al río y que y que nada la voy a soltar yo también dale espérate hija que ese vídeo lo voy a subir también por eso te digo pero le estoy diciendo la gente lo que estamos haciendo ahorita para que yo sepa porque no van a saber cuando vean tu cara no van a saber de qué estamos hablando después te va a defender porque algunos comentaban que no tenía que pedir una disculpa pero después va a explicar vos después va a aplicar mano que está ahí sentado y está tomando el vídeo y después voy a aplicar yo y después dice no critiquen a la sirenita ella no es así solo fue un malentendido pero yo no te lo soluciona cuando dice que tiene hambre el nano ok puedo hablar no todavía hay que seguir leyendo te lleva quieres que te haya nombre de la persona también o así nomás sí claro decir vaya su ley macanada de canadá supongo el tal pollo es quien más come siempre si tendré si tener que prestar mayor ayuda yo sé que él es el peor es peor es nada yo sé que es el peor es nada de gladis pero ella tiene que ser más gusta porque nada no solamente humilde sino que también es servicial y más útil que el pollo yo no creo que una o dos tortillas hubieran dejado a gladis más pobre jonathan ha demostrado poner en práctica lo que predica así es que gladis necesita que yo no tendré unas clases de equidad que hay que siga si ese día ya jesse lópez hola a mí me encanta este canal pero no me gusta ciertas cosas no no es un niño que tendría que dar primero de comer no que le da a un pollo y nada no se rebusca y ese don pollo no hace nada sólo anda detrás de jonathan ese pollo no se gana la comida jonathan aconseja la sirenita también así como aconseja don barrabá ese pollo no se gana la comida muy huevón disculpen pero en mi comentario eso yo voy a hablar ahí porque esa jesse lópez amiga de víctor entonces ella ella lógicamente que barrabá le ha dicho esas cosas por eso que ella está opinando las cosas no es porque ella lo vea no que porque don barrabá le ha dicho las cosas también anderson rivera el chico tenía hambre y la sirenita dice ya comió no eso no está bien lo dejaron como si fuera cocinando no hay igualdad que no se le note eso el nano no es familia de la sirena porque él quiere dar comida que siempre ayuda igualdad ok melisa marín se mira bien y debería salir los vídeos un poco más y que todo ella fuera fue idea de hacer los vídeos por qué no sé a qué refiere bueno qué hizo qué es qué pasó con los barrabás que no quiere ha pasado más no va con eso o jonathan dicen por ahí que es para mí más saludos para nada no es un niño muy humilde decía esto reyes yesenia chávez hay que tener paciencia aquí hay comentarios de todo pero estoy de acuerdo en que uno opina por los demás se preguntan cómo hay con amor y respeto quieres comer no hay que ser tan toscos y aprender a ser más unidos porque la unidad no haya más nos haya amado el señor a veces lo poco mostramos lo miserable que somos y en abundancia el corazón habla la boca me refiero a la repartición de los alimentos me entienden pregunta quiere que siga porque dice marco ramírez jonathan una recomendación la próxima vez que la sirenita haga frijoles con cebolla y tomate que le ponga chile tabasco que van a gustar le dan un buen sabor te lo recomiendo pero aquí el chile tabasco solo jalisco y aquí va o si hay tabasco también cual es el que venden en la tienda una vez bueno no sé cual si es tabasco jalisco podemos probar lolis esta lolis es buena para comentar dice jonathan espero que vean mi comentario respeto para usted pero no me gustó lo que hizo gladi por favor cuando manden dinero o algo por favor no lo cuenten delante de los que nos mandaron por favor no se siente más porque también quiere aprovechamos también quiere ese es mi punto de vista gracias espero que mejoren en eso se refería a la vez que estábamos que estábamos grabando ya la tono y el y voy a llegar a ser aparte de dinero porque ya vimos que no es la forma y que ahora vamos a hacer de manera más personal verdad ahora lo que va a hacer es de que cada quien se le va a entregar lo que es el dinero se le va a tomar fotos y se le va a venir a la persona dice erika bueno cari torres dice gracias por ser pareja con todos y se bendiga abrindo corazón nano me encanta muy humilde el erika ramos dice que buena persona es usted yonathan quería comentarles que siempre aparece se parece pobre chiquitín se parece mucho a mami saludos para todos tampoco soy de acuerdo a enrique st solo el pollo le dan de tragar como vaca y nada que se ve más ahí el pollo más aragán eso no me gustó a a ida gómez jonathan ya casi somos 10 mil 10 mil suscriptores cuando nos saludará a todos pero frente a la cámara junto con su familia dice lo merecemos jaime romaldo como dice ser gladi serenita pilla de nano y no le ofrecía comidita al marido si lo tiene a dos cachetes se vio muy mal de tu parte sirenita los niños primero merece pedir una disculpa a nano piensa en todo así como jonathan no sólo piensa no sólo en tu marido y barrabás creo que todos somos una familia y dice lolis así como nano no es marido pobre nano yo he visto que el primero en tragar el marido dice lolis porque para que ponen a juzgar al mar cáceres pobre nano siempre hay gente de mal corazón es lo malo jonathan tiene un gran corazón dios te bendiga jessy cc es mal educación preguntar tenés hambre vos el pobre nano le da pena no decía porque no le dan su plato de comida a cada quien sin preguntar y él era el más cargado y llevaba y nadie quería llevar la hielera y él la llevó se merecía un plato de comida grande mario ct juro chile te quieren dar mano dile que te tengo ha visto también perecita guerra creo que ya todos dieron punto clave este vídeo lo mal que se vio la sirenita qué barbaridad eso no se hace pobre nano ella cree que sólo con un sándwich se va a llenar el cipote y cuando ella dijo que todos habían ya comido se le dio la cara de tristeza de hambre a nano ah pero al tal pollo a él si bien servido a dos cachetes y no es por nada pero no se ve no se ve pero se ve que es un aragán y que hay que hacer conciencia en estos pequeños puntos ante todo es quitar bien por mí por jonathan se ve la diferencia en sus actos mi opinión y dice lolis de nuevo yo no por eso le quité mi like pero me enojó que pasara eso con el pobre niñito pero para hablar de comida es buena y sólo para la comida de comer pero hubo cano dice te necesita guerra tienes toda la razón yo también me he dado cuenta que eso que a los suyos ella siempre 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 mucho más que los demás se nota que nada un poquito más un poquito normal le sirvió pobrecito el chico es muy humilde pero simpático y gracioso dice jugucano quiere que siga y seguí pero de la mañana dice yo también te felicito jonathan me gustó ver como nada tenía a ver que comparte su plato usted con el corazón mediciones aymero maldo pobrecito nada un niño humilde colaborador él nunca dice no cuando se trata de hacer un favor da mucho sentimiento ver todo lo que pasó con una no es un vídeo en este vídeo jonathan siempre buen corazón donde enano y la maruta siempre echan ver ya saben lo demás cuando van al río brandon tiene razón víctor coto la sirenita se hace pasar por cristiana pero eso se le nota rápido a la preferencia siempre siempre primero al marido sino sino a don barra y siempre les da más que a los demás hay que ser parejos sin diferencias se supone que todos son iguales se nota que no es una que no lo presenta eso es decir si al pobre enano ya comió es preguntarle si quieres más o como le pregunta jonathan y eso es verdad ese pollo en un gran vivo 10 10 vago dice elena romero gracias jonathan por ser equitativo y justo y compartir uno no sea lo poco que se hace mucho 10 multiplicará y se dará abundancia diga la señora gladys de la forma de ella quiere compartir a sí mismo ella recibirá como siembra eso recibirá la cosecha yo lo bendiga a todos y dice otra vez de a de ser que quería dar más al pollo o comer más ella para ponerse según ella más y sirena a elena romero no dice nada bueno no dice nada normita quintero dice hoy estado de su voz porque gusto de saludar los 30 jonathan y todo hoy medio hambre gente no cuenta el dinero frente a los pobres de él en la comida a nano es tímido hoy jonathan que ripo sus huevos dicen por ahí debería de de veras de de veras que admiro a don nano un gran muchacho y muy trabajador no le ignoran muchacho que debería de ser primero comer no ese haragán del pollo dice el olis otra vez así es pero es el marido que se va a hacer dice guanakita no ese no dice naomi uy sirenita hoy si me decepcionó cierto que el cipote ya había comido un sándwich pero gracias a ustedes comieron pescaditos gracias a él ustedes comieron pescaditos y él ni se va y a él ni a voler le querían dar otro poquito de comida la verdad el cipote es más se mueve ahí como lo tratan dice el olis otra vez solo él solo él pero al pollo maricas ni la hielera le pusieron solo de huevón y ese montón de mujeres a pónganlas a hacer oficios solo de golotonas como les dije el olis le gusta comentar así que no están miren isle israel kum dice 100 puntos para jonathan usted piensa en los demás no como esa señora sirenita solo piensa en ese gordo del pollón que si está atando nano solo está bien no es justo dice el olis otra vez cabal solo el pollo accidentado piensa así del pollo accidentado solo en el pollo accidentado piensa senia ramir dice saludos para sirenita te mando un corazón y un like roxana monte dice wow i have no words but with my with all my respect to your wife you really have blah 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 otra cosa van pero pero como siempre me llega usted yo ante el rescate gracias dice pero que más se dio la sirenita ella habla con vos verá roxana monte yo creo que sí tengo como tres roxana vaya dice no 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 eso no se hace aunque sea por habitación se lo ofrece a las personas que de que desearé más feo pero como siempre llega usted al rescate gracias por compartir con nano tiene un gran corazón nano siempre ayuda en todo y hay muchas personas que solo esperar van a servir y nunca hacen nada y son las primeras en comer aunque el chavo haya comido y temprano pero con torre hecho que está comiendo y mirando por favor el pollo hasta le reventan los cachetes de comida ay no dice y dice la loli otra vez cabal como ese viejo es el primero dice o sea el pollo bueno seguiría pero creo que no vamos a terminar ahora ahora me toca a mí espérese 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 primero vamos a dejar a don nano va don nano ajá de ese vueltecita por favor le vamos a preguntar qué opina bueno primero la gente que lo apoya a usted le va a dar las gracias supongo qué le va a decir está la gente que lo apoya don nano ahí atrás está su suera pero no importa qué le va a decir está la gente que lo apoya va porque dice que es humilde usted trabajador y que anda colaborando y todas las cosas que le va a decir sí va andamos con todo ahí pero pero le va a agradecer porque lo apoyan en los comentarios va y con respecto a la comida diga usted cuál es su forma de pensar usted sabe lo que pasó va porque en los vídeos a veces no se logra comprender lo que lo que es la vida pero usted que dice que pasó ahí está a favor de la sirenita o a favor de la gente usted a favor de quién está usted la sirenita o de la gente explique por qué pues pues si yo 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 había comido a un sándwich ajá habíamos comido ya después lo fuimos a pescar con el pollo cuando cuando llegamos al río usted se comió un sándwich solo agarramos la careta y nos fuimos a pescar aquí en la casa suya ya había desayunado y toda la cosa no había desayunado todavía pero usted ya vino tarde se suponía que venía desayunado de su casa que se suponía no es que no es que y entonces vino aquí no fuimos como eso las 12 para el río más o menos cuando ya terminamos de pescar llegamos ahí estaba ahí haciendo comida y había más sándwich usted quería podía agarrar también más pero usted estaba porque la otra cosa que yo noté es de que la gente lo vio usted con los brazos cruzados por frío no era no era no era por pena no era por tímido no era porque no le habían dado comida era por frío vano porque cuando cuando fuimos al perol por ejemplo cuando hemos ido a otros lados que se ha mojado siempre la de frío y siempre cruza los brazos cuando tiene frío y se pone así como un poco un poco como que tuviera la náyela abrazando más o menos o sea así como calentándose lo usted solo va entonces no era por tímido y porque la gente dice pobrecito nano miedo tenía o pena tenía pero no era 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 frío va cabal frío era no vaya a pasar nada mal ahí vaya y ahora vamos a preguntar a Nayeli qué opina usted Nayeli de de todo esto de los comentarios que he escuchado ahí de la sirenita no sabe nada pero qué creemos que la sirenita lo hizo por mala persona o por qué porque había comido pensó que había combinado ahora le toca pues sí Nayeli ahora le quiero dar las gracias a todas las personas que me han julgado mal le quiero a las gracias a todos los que me han julgado mal porque yo él ya había comido un sándwich yo no se lo negado además él no necesita que me ande pidiendo ni yo andale dando él cuando quiere algo siendo de la familia sólo agarra estaba lo que la hielera si él si él quiere pues sólo agarra viene acá nano ahí está presente ahí él agarra lo que quiere de la refri yo nunca le niego nada más bien cada vez que vamos a cenar yo le digo nano que eres comida sí o no es cierto sí o no porque lo tomo como en mi familia y yo nunca porque es tu familia porque es mi familia o sea mi familia y yo creo que no hay necesidad de que él me ande pidiendo o algo a mí tiene que él sólo agarra pues yo no le digo nada porque es familia así es de que gracias a esas personas que me han julgado mal les agradezco mucho de todo corazón porque ahí me han julgado mal a mí porque yo no no jamás en la vida le he negado lo que es una tortilla pero le da la gracia porque también o sea tal vez se mira se mira mal en los vídeos porque como yo como te digo en los vídeos no sale todo ahí la gente está en realidad no para él andaba frío él ya mira otra cosa de que nosotros todo bueno yo nosotros ya habíamos comido el pollo no había comido este es sinceramente no había comido nada entonces este él personalmente el pollo a veces te dice verdad que si vas a comer él le ofrece y si no estoy yo él hace comida y le hace a él comida no es como la gente también dice las cosas sólo por hablar y también cuando yo me voy él se él se dedica a darle comida a mi papá o cualquier cosa y también acá él colabora en cualquier cosita no si jaragán pero no la gente más porque no lo voy a defender tampoco pero igual él colabora adhesivo como que no ayudan algo aquí también ayuden algo y cuando yo no estoy él hace limpieza lo que es en los baños es él hace limpieza aquí es lo que hace no lavar ropa pero si a veces cuando yo no estoy hasta los trastes me lava pues me ayuda colabora entonces lo enano que fue pues ahí fue una equivocación malentendido se puede decir malentendido porque antes de que para decirles que yo habían sobrado había habido una fiestecita un día antes verdad jonathan entonces sobraron lo que fue este unos sándwiches yo más bien fui porque a bañar íbamos sólo a bañar y este habíamos llevado comida para los que no habían comido nada pero pero igual este dije yo los que van y no quieran comer algo que coman más bien ahí está la jenny que diga jenny ese día fuiste vos cuando comí la wendy jueva mira ese día llevábamos tres fardos de jugos que a mí habían sobrado yo los aguardé los metí en la refri salió de mi corazón poner esos tres jugos en la hielera y decirles que lo haya agarraban hasta que los dejaban hasta las mitades de jugo que no se los tomaban verdad no fueron sobraba y todavía tan no verdad no que le decía agarrar agarrar ya banano banano jajaja la verdad es que dicen en cámara y yo no es porque él me esté defendiendo a mí no él hasta la gente está tirada mediación tiraba y comieron porque para no traerlos nada pues sólo agarraban y agarraba y lo fuimos a bañar no es como la gente piensa me está criticando pero bien le doy las gracias a cada uno de los que me han criticado también vamos yo nunca jamás le he negado nada a nano y también a la mamá de ella cuando viene yo yo le doy con todo el corazón para que sirva a ellos para que coman algo allá mira yo te voy a decir algo yo ya te conozco a vos eso una gran pero gran pero gran qué no lo que yo quería decirles de que como le decía aquí a tus hijas y esto que le dice tía para una tía real va la tía era tía política pero es que te vea un poco un poco oscura y voy a poner más claridad para que te vea la cara porque igual que la lidia hasta está listo pues sí lo que les iba a decir yo lo siguiente la sirenita asumió mejor dicho que a veces tal vez uno no debe asumir sino que debe preguntar como un barrio dicen verdad con respeto tiene hambre allí hay tal vez tal vez la idea de los vídeos es hacer como que ustedes no nos ven sino que nosotros ir a pasar bien y ya verdad entonces o sea eso se vio y se vio tal vez mal en la cámara pero en realidad es como la vida normal de todos nosotros ahí estaba la comida había una caja de sándwich como dicen que había que había cerrado el día anterior y los llevamos o sea había sobrado el montón y dijimos que hacemos con estos sándwiches entonces de repente dijimos vámonos al río vamos a acabar nuestros sándwiches allá ya no fuimos ya bien tarde era más creo que como las dos de la tarde iban a hacer entonces dijimos vamos a acabar en los sándwiches allá vamos a pescar y vamos a ver qué hacemos allá entonces no es que haya planeado que como otras veces va que vamos a comer todos y pues este decidieron ir a pescar para hacer el vídeo va de que miraran que no pues sí para estar normal a pescar a bañarnos a pasar ahí el rato por no estar aquí porque estaba haciendo calor entonces en los vídeos a veces no se aprecia todo sino que se aprecian algunas cosas y como decimos a veces cometemos errorcito de que hoy le tocó la gladi me ha tocado a mí le ha tocado bueno el tocó al pollo también porque el pollo se lo han acabado con ganas va este le ha tocado a la nayeli aquel día que dijo cosas también le ha tocado a la señora amarga aquella que la acabado por semana no armar gada no 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 así soy yo pero no soy enojada no es que sea enojada va así es tu cara de pelea va así soy de seria no me gusta nada sería igual que tu hija la cuquita también mejor dicho que la nayeli pues si nayeli pues si entonces esa vez don nano pues yo yo no es que le pregunté no tenés hambre sino que porque como habíamos no pescado y yo sé igual no pescando la hambre banano entonces da más hambre lo normal pues porque anda en el lago es como cuando uno va a un balneario por alguna razón se siente que da más hambre en un balneario va entonces yo le digo a no hay nada no quieres comer pero pero no es porque 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 yo les iba a decir como no le han dado comida sino que pues sí porque andábamos los tres pescando con el pollo nano y yo quedamos ahí yo con la cámara y ellos dos pescando entonces tampoco no es así como dicen que el pollo no tenía que haberle dado comida porque también él anduvo pescando y tampoco había comido en cambio nano ya había comido en su sanguchito por ahí y este o sea lo el único pecado de la sirena y haber asumido que que nano no tenía hambre porque ya había comido y tal vez no haberle preguntado va pero como dice ella tal vez no había necesidad de preguntarle porque ahí estaba en ese día recordar que hasta no hicimos nada si solo llevamos como llevado los huevos sin bueno hasta aquí llegamos porque me estaba entrando una llamada y se va a cortar el vídeo pero ojalá que le haya quedado claro que no fue mala intención de la sirena y tampoco el nano se sintió ofendido sino que todo parte de la vida normal de nosotros para que no mal mal interpreten tal vez solo queríamos aclarar esos puntos y también que